este es el switch que compre en amazon tiene un símbolo de power que también prende a la hora de conectarlo también este es el sonido y esto sirve para que cuando estés corriendo tu e-bike de día no tengas todo el tiempo la luz prendida y puedas apagarla así también pues ahorra energía de la batería a la hora de tu querer apagar la luz y así no tener que estar gastando mucha energía de la batería en esta parte lo siguiente vamos a hacer es que vamos a utilizar la llave allen y vamos a aflojar los dos tornillos de donde se enciende la motora con la llave y luego buscar la manera de sin tener que sacar la tapa poder sacar los cables sin ningún problema en esta parte yo ubico más bien el cable de este lo que viene siendo la led o sea la bombilla y el foco lo ubico lo marco con un tape blanco y así sé cuál es el cable que voy a estar utilizando una vez que ya lo ubique busco la forma en la cual de yo pues tener la área cómoda para poder trabajar con ese cable una vez ya conectado pues pasó este que soltamos que es el de la bombilla para el otro y automáticamente pues ya lo conectamos sobre lo que tenemos que hacer es antes de poner la batería verificó si el break está apagado para si no tener energía a la hora de poner la batería y pongo los cables bueno como pueden ver yo lo que hice en la siguiente parte fue que este cable que es de la luz que yo lo marqué está marcado con este cable yo lo conecté a este otro cable que viene con el botón que viene con el switch el siguiente lo conecte este que tú ves aquí queda sobresaliendo a esta cobertura negra y lo que hice fue que conecte la batería y prendí la luz para ver si el plug funcionaba como pueden ver si funciona y prende además en azul cuando está prendida la luz